La Comuna 2 de Barranca Bermeja es hasta ahora la más contagiada de COVID-19 con más de 137 pacientes positivos. Le siguen la Comuna 1 y la 3. El reporte oficial de las autoridades distritales anuncian 42 nuevas situaciones positivas este lunes 10 de agosto, lo que aumenta al tiempo el número de casos activos, elevando la cifra en el distrito a 681. El panorama en el área rural no mejora. El corregimiento del Llanito, que no registraba ningún caso positivo en menos de una semana, ya tiene cinco contagiados. El centro tiene 28 y en la fortuna hay tres. El gobierno asegura que a la fecha ya se han realizado 12.771 muestras a ciudadanos. En el departamento, este domingo, 23 personas no resistieron a la pandemia y perdieron la vida, y el reporte no es nada alentador. 367 ciudadanos nuevos fueron notificados con COVID-19.